Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento, soy la tía Mallorca y hoy vamos a trabajar la guía del plan lector. Vengan, acompáñenme. Hoy trabajaremos la guía de El mejor abrazo del mundo. La meta para hoy es comprender información explícita e implícita de un cuento. Antes de comenzar nuestra guía, los invito a escuchar el cuento nuevamente. Una vez escuchemos el cuento, responderemos. Encierra la respuesta correcta con un círculo. ¿Quién era Leopardito? ¿Una araña? ¿Una hiena? ¿O un leopardo? Bien, Leopardito era un leopardo. ¿Quién le daba abrazos muy fuerte? El oso, la araña o la serpiente. Pensemos una vez más. ¿Quién le daba los abrazos muy fuerte? Era el señor oso. ¿Quién le daba abrazos muy agitados? El cocodrilo, el mono, o la hiena. ¿Quién era? Veamos. ¡Bien! Bien, quien le daba los abrazos muy agitados era el mono. Ahora vamos a hacer una pausa activa de 10 a 15 minutos para descansar nuestra mente. Para eso podemos hacer una de las actividades que aparecen en pantalla. Muy bien, hemos vuelto de nuestro descanso. Ahora seguiremos trabajando en nuestra guía. Copia y pinta a Leopardito en el recuadro. En este cuadro que aparecerá en su guía, vamos a dibujar a Leopardito y lo vamos a pintar como más nos guste. Bien, y luego comentaremos con nuestra familia, ¿qué es lo que más te gustó de Leopardito? Y por último, para terminar nuestra guía, responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu abrazo favorito? ¿El de tu mamá? ¿El de tu papá? ¿El de tu hermano? ¿El de alguna mascota? ¿O de otro familiar? ¿Y qué sientes cuando tu mamá o papá salen de casa por largo rato? ¿Te sientes triste? ¿Alegre? ¿Los extrañas mucho? Pide la ayuda a algún familiar para responder estas preguntas. Y hemos terminado. Ahora con la ayuda de tu familia, vamos a responder la evaluación que sale en el final de la guía. Y felicitaciones por tu esfuerzo, eres un numantinito. Te envío muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!